¿Cuántos días van a ser? Ocho. ¿Ocho? Gracias. ¿Hola? Lo siento, señor, pero su tarjeta no pasa. ¿Excuse, ma? Debe ser un error. Mi crédito no tiene el límite. Inténtalo de nuevo. Si supiera que el odioso de mi ex marido me canceló todos mis plásticos y me dejó sin un centavo. ¿No tiene otra? ¿Sabe qué? No quiero amargarme el día ni mi viaje. Te pagaré en efectivo. ¿Me ibas a pagar con tarjeta? No existe, ma. Espere, se faltan dos. Francisco, me enamora tanta gentileza. Y a mí me enamoras tú. No existe, señor. No existe. Gracias. ¿Qué? Oiga, gaviotita, ya ha pasado mucho tiempo. Y nada que nos subimos al avión no estará descompuesto. No, ma. Es una regla de los vuelos internacionales estar tres horas antes. ¿Pero cómo así? Ay, entonces todavía le cuelga. Yo no veo la hora de subirme ese avión para cantarle las golondrinas a esta ciudad que... que me hizo sufrir tanto por culpa de un mal amor. Mi hijo. No me gusta nada lo que está pasando. Seguramente mi primo se traiga algo entre manos. ¿Qué pasó con Mariana, Franco? Tengo entendido que la exoneró de cualquier culpa e incluso evitó que la llevaran a declarar. Eso lo explica todo, lo hizo por ella. Bueno. Pronto van a levantar la suspensión del corporativo y volverán a trabajar. Momento, señor Montalvo. El que su primo se haya declarado culpable no significa que la investigación haya concluido. Falta esclarecer el grado de responsabilidad de la naviera y la gente implicada en el ilícito. Por lo pronto ya fue girado un citatorio a la señorita... Lluvia Camargo. Patricio. Me llegó el citatorio. Tengo que presentarme ante el Ministerio Público. ¿Qué le voy a decir a las autoridades cuando me preguntan por qué están mi firma en los conocimientos de embarque? No te preocupes, voy a hablar con Aarón para que te asesore un buen abogado. Tengo miedo, Patricio. Te prometo que nada te va a pasar. Necesito que presione para que se realice lo más pronto posible el juicio. Yo no voy a estar tranquilo hasta que Rodrigo sea condenado. Y también debo demandarlo. Por daños y prejuicios, fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos privados. Es todo lo que se acumule. Esa demanda va a servir para que se limpie mi imagen. Está bien, señor Montalvo, pero no olvide que su primo va a devolverle el golpe. Rodrigo debe estar planeando algo con su abogado. Yo tengo que anularlo. Señor Montalvo, le aconsejo que tenga al día sus cuentas personales y las de Agave Enterprise, en donde se vea que sus entradas de dinero son producto de un trabajo honrado. Venga para acá, Margarita. Sí, señor. Oñate, me tiene todo en orden. De cualquier forma, le voy a dar una copia para que me revise todo. No quiero ninguna sorpresita. Adelante. Dígame. Margarita, necesito que... Mejor llame a Quintana. Ahora mismo. Margarita. Sí. Yo le pedí que se quedara un mes en el corporativo, pero pensándolo bien, en cuanto consiga otra secretaria, quiero que se largue. No. Hay que tener mucho cuidado con esta gentuza. Margarita es aliada de mi primo. ¿Hablaste con el Ministerio Público para que dejen de molestar a Gaviota? Sí, sí. Por ahora sí la dejarán, pero seguirán las averiguaciones y el siguiente paso es investigar a la naviera. No, Patricio no le va a echar tierra a Aarón, nunca. Rodrigo, ¿para qué involucraste a Oñate en tu declaración? ¿Por qué afirmaste que fue tu cómplice? Yo necesito que encuentren a ese hombre. Ese hombre es una pieza clave en los negocios ilícitos de Aarón. Ahora la ley lo está buscando. Si lo agarran, lo van a obligar a hablar y esa es nuestra única esperanza en este momento. Aarón lo debe tener escondido en otro país. Sí, pero la policía tarde o temprano lo tiene que encontrar, ¿no? ¿Qué te pasa? Bueno, el tiempo actúa en contra nuestro. Lo primero es, sí, tratar de localizar el paradero de Oñate, pero te repito, no será nada fácil. Es mejor contar con otras opciones. Pienso presentar tus estados de cuenta para demostrar que en ningún momento recibiste dinero ilícito. Te mostraremos la transparencia de tu capital. Claro, pero eso no será suficiente. Tenemos que investigar los movimientos financieros de Aarón. Tarde o temprano van a encontrar algo sucio. Tal vez Margarita te pueda ayudar en eso, ¿no? Está bien, pero no podemos atendernos a esa opción. No, claro, pero en este momento es lo único que tenemos. Bueno, en caso de que en el momento de iniciarse el juicio no tengamos pruebas contundentes para demostrar tu inocencia, tendrías que retractarte de tu declaración y entonces citarán a Mariana a declarar. No, no, no. Escúchame bien. Tenemos que aguantar hasta el juicio. Tal vez para entonces hayamos encontrado algunas pruebas en contra de Aarón. Antes de venir para acá hablé con Daniela. Está desesperada por saber de ti. Daniela. Pobrecita. Habla con ella, dile que se calme, ¿no? Para estos momentos ya Aarón debe saber que yo rendí mi declaración. Dile a ese desgraciado que si busca a Gavioto se mete con ella. Yo me voy a retractar de mi declaración.